Música Remadores, una nueva semana llegando a ustedes por los próximos 30 minutos Usted se detiene, deja de remar y viene a pasarla espectacular En una nueva edición de Postalizando La conversación que usted no tiene después de misa Por aquí ya, Influenzando, saludando a toda esa gente que nos sintoniza A través de Católica Springfield, de Radio Paz Y ustedes que están aquí en YouTube viéndonos, gracias por estar aquí Les invito, ustedes saben que es gratis, es sencillo y es fácil Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y los que nos están escuchando a través de radio pueden buscarnos en YouTube Y en todas las redes sociales como Influenzando Ahí no se van a perder nada de nuestro contenido Y podrán disfrutar de todo lo que tenemos Tenemos una gran variedad de contenido De todo, de todo, de todo Hay aquí, usted no se lo puede perder Así que búsquenos en todas las redes sociales como Influenzando Y usted sabe que aquí Todas las semanas llegamos bien, bien Definidos Nos vemos de las mejores formas Este programa no falla Y nada menos que nosotros tenemos el mejor internet El internet de Neptuno Network Es internet que no importa Lo que esté sucediendo No importa si está relampagueando Si está lloviendo Si está Hace mucho, 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 mucho calor No importa No importa lo que pase El internet de Neptuno no va a fallar Ustedes saben ya Que el internet de Influenzando Es Neptuno Network Y además de eso Claramente en estos tiempos En donde pocas cosas Podrían ser seguras para nosotros Una cosa sí lo es Y ellos son los seguros caballeros de Colón De la agencia Lebrón Sanabria Ellos, ustedes saben que brindan Protección e instrumentos financieros Para nuestras familias católicas En todas las etapas de vida Anualidades de retiro Seguros de vida Incapacidad Y cuidado a largo plazo Si quiere más información Puede comunicarse al 787-912-8430 O al 787-472-5243 Ustedes saben que esas personas Que nos mantienen seguros Son la agencia Lebrón Sanabria De los caballeros de Colón Tenemos un gran programa Venimos hablando del tema O del tema trending De estos días Así que está con nosotros Esther ¿Qué es la que hay? ¡Ey! ¿Qué es la que hay? Contenta de estar otra Nueva semana Con ustedes Con todos los que nos escuchan Contigo y a Fer ¿Qué cuentas? ¿Todo bien? Mira estos días Estuve por la Universidad Sagrado Corazón Estuve por allí En un conversatorio Me invitaron La pasamos bien La pasamos muy bien Allí Hablamos mucho ¡Ah! Y otra cosa Estuve en el concerto De Gaby Molina Se me había olvidado decirlo ¡Uy! ¡Ay! Me lo perdí Me lo perdí Ya se me dejó El que se lo perdió Bueno Lo que se perdió Fue grande Mira no En verdad El concerto estuvo Estuvo espectacular Tuve la bendición De poder asistirle Poder disfrutarlo Definitivamente El talento De Gaby Molina Increíble Y todo lo que allí ¿Verdad? Se realizó Estuvo a la altura Estuvo bello Se hizo en un templo Parroquial Y vamos ¿Verdad? Transformaron ese templo Sin perder la esencia De que es un templo Para alabarlo Y glorificarlo Por medio de la música Y estuvo increíble De verdad que estuvo Súper bonito Tuve la bendición De estar en el área En el área VIP Allí estuve con Willer Salmista Así que estuve con Willer Salmista Nosotros estábamos sentados Vacilando No Vacilando No Vacilando No Cantando la buena música De Gaby Molina Muy bien Mira No pero Pero Este De verdad que Estuvo increíble el concerto Muchas felicidades Así que muchas felicidades A Gaby Molina Y a todo el equipo Radamés Que hicieron un trabajo increíble Algo que me gustó Fue que Fue que Tuvo Tuvo una línea ¿Verdad? Todo lo que se realizó Explicaron un poquito más ¿Verdad? A fondo Sobre el tema El tema que tiene el álbum De él La predica Tocaron un tempito Para hablar de María Estuvo Estuvo muy bueno Así que A la gente que no fue Lamentablemente se lo perdió Y esperamos que haya otra función Próximamente No sé Ya fue Mueve tus contactos ahí Habla ahí con Gaby Que vayan para Mayagüe Bueno Exacto Bueno Y otra que está por aquí Que desde que cumplió año No venía por este podcast Está con nosotros Del Marí Que es la que hay Hola Félix Agradecida Bendecida De estar aquí una vez más Mira Que es la que hay Encantado Encantado Aquí estamos Claro Haciendo mirar a Jesús Siempre Escuchando Escuchando el concierto Que también me lo perdí Pero qué bonito Que haya sido de bendición Y estoy como Esther Pidiendo la segunda parte Porque tenemos que vivirlo ¿Verdad? Sí Mira tú sabes que Estos días Quiero Me acordé de lo del conversatorio Y eso Que estuve estos días En la universidad Del Sagrado Corazón Y una pregunta Que me hizo Que me hizo Parte de las personas Que están ¿Verdad? En el público Podríamos decirlo Mencionaron Acerca de la línea Entre los titulares Bien Llama atención En YouTube En distintas cosas Como que hasta dónde llegar Con estos titulares Y Y como que Quizás Esa es la opinión de usted Hasta dónde se puede llegar Con estos titulares Bien sensacionalistas Pensando en nosotros ¿Verdad? Porque es distinto Yo recuerdo que le comenté Y le dije Mano Es que Es que Es bien importante Llamar la atención Con los títulos ¿Verdad? Y siempre y cuando Este fue mi pensar Tú no pasas una línea En la que pasa Un tipo de violencia Por decirlo de alguna forma Pero para mí Hay que usar los títulos Que llaman la atención Porque le daba el ejemplo Que decía Imagínate que el titular sea De un video La teología De los perros Y los gatos A diferencia De ponerle un titular Que diga Los perros No van al cielo Y es como Que el corte Va a llamar la atención Definitivamente La de los perros No van al cielo Y nuestro ¿Verdad? Nuestro público Muchas veces Es un poquito más Conservador A la hora de cliquear A ver un contenido Lo que sea Y es bien complicado ¿Cómo tú lo ves? Estel Tú que eres experta En comunicaciones también Experta y todo Por ese título Ya ven Mira Pues sabes qué Yo pienso que Sí es importante Llamar la atención De los títulos Porque todos necesitamos Esos clics Y más cuando nosotros Estamos en un mundo De lo que queremos Es educar Y llevar la palabra Pero hay que tener cuidado Porque también podemos Caer en la mentira Muchas veces Yo he visto Que hay títulos Que llaman la atención Perfecto Yo entro a la noticia Olvídate encantada Entusiasmada Quiero saber Y de momento El título no tiene nada Que ver con lo que yo leí Entonces tenemos que tener Hay una línea bien finita ¿Verdad? De entre llamar la atención Y mentir Realmente Nosotros podemos disfrazar Los títulos Vamos a ponerlos así Pero que el título Sí tenga relación Con el contenido Que vamos a brindar Y más nosotros Que estamos evangelizando A través de entrevistas A través de Diferentes informaciones Que nosotros llevamos Recientes Así que yo pienso eso Que hay que tener mucho cuidado Y que nunca pierdan veracidad Porque entonces Podemos perder también El respeto de las personas Que nos siguen Yo estoy totalmente de acuerdo Y pienso también Yo pensé que iba a decir Totalmente desacuerdo Yo he Aquí se prendió esto Realmente pensaba también Él está Pues eso No, no Yo realmente escuchaba a Esther Y lo pensaba de antemano también Yo pienso que la verdad Ante todo Y a veces pues ¿Verdad? Las personas se equivocan mucho En pensar que Diciendo mentiras O colocando algo Que simplemente sea llamativo Pero no tengan nada De base ni fundamento Es suficiente Y la realidad del caso Es que no De igual forma Yo creo que Los medios de comunicación Y todo esto O sea Tienen mucho poder A la hora de evangelizar A la hora de llevar un mensaje A la hora de educar A las personas Sea la población que sea Sea las personas que sean Sea una religión o no Y depende mucho Y depende mucho De cómo se utilice O sea Una herramienta Que si la utilizas Para bien Pues se lograrán Grandes cosas Pero si la utilizas Para mal Pues de igual forma Puedes destruir Así que Los títulos llamativos Definitivamente son parte de Son necesarios Y pues Obviamente son Un enganche Para que las personas Lleguen a ver el contenido Y a escuchar el contenido Y qué bueno Pero siempre y cuando Sea basado en la verdad Como menciona Esther Y sea Obviamente llevando Un mensaje positivo Y no Ni desprestigiando La imagen de nadie Ni cambiando La versión de la historia Ni colocando algo Que no necesariamente es cierto Así que por esa línea Se balance Y yo pienso Que nosotros Aunque nosotros Hacemos Vamos a poner En una cuenta Evangelizamos ¿Verdad? E influenzando Vamos a poner por ejemplo Que influenzando Pues lleva las noticias Más recientes Lleva información ¿Verdad? De lo que pasa En el mundo católico Y también Ha hecho entrevistas De personas que son católicas Y que se dedican Que se yo A la finanza O lo que sea Pero esas personas Que nos siguen Nosotros tenemos Que darle Un cierto respeto Si ellos nos siguen Porque quieren Si nos siguen Pero ellos merecen También un respeto Y hay que tener Mucha educación A la hora de Valga la redundancia De educarlos ¿Verdad? No irnos por otras líneas Que quizás Podemos caer En que Esas personas Nos están brindando La confianza Están confiando En ese contenido Y que nosotros Vengamos con títulos ¿Verdad? Que no son Pues yo pienso Que es también Un respeto A esas personas Que nos siguen Y estar conscientes De que a veces Las personas Leen algo Y no necesariamente Se detienen A escucharlo En su totalidad O leerlo En su totalidad Y empiezan A compartir Eso mismo Que leyeron Que probablemente Está lleno de desinformación Y entonces Nos volvemos No sé Una sociedad Y un grupo colectivo Con un pensamiento Totalmente equivocado Pues porque no nos dimos La oportunidad De profundizar En el tema De desarrollar Nuestro propio pensamiento crítico De discernir Que es tan importante Que está bien Que no está bien Que me aplica Que no me aplica Y pues a veces Nos perdemos ahí Así que yo creo que Pues si lo podemos leer Y nos podemos impactar Y darle clic Pero saber Y decir Ok, esto es cierto Esto no Y esto me edifica O no edifica Sí Pero ven acá Ustedes entran A por ejemplo Yo voy a ser bien Esto Hay personas O cuentas Que yo sigo Ya de por sí Que si importa el titular Voy a entrar al video En verdad Y lo digo Porque qué sé yo Yo veo mucho Contenido de tenis Yo entro al video Sin siquiera el título Me tiene que llamar la atención Y entro y ya Pero yo creo que también Estoy consciente Que hay un público Que es un poquito más complicado Y como decía Hay gente que Que ni siquiera Entra completamente Y ve el titular Y dice Pues ya Por ejemplo Y lo comparten Sí, exacto Y lo dan por hecho Una noticia ya Estaba viendo aquí Un podcast Que nosotros subimos Que fue con Padre Orlando Reaccionando A una entrevista De Padre Orlando Que decía Se acabó la amistad Y ajá Como que Alguiena persona Que no lo lea Dice Como que Estas dos personas Dejaron de ser amigos Pero No necesariamente Se dio la tarea De escuchar O ver el contenido Y eso hay que estar También A la vanguardia Porque Yo creo que Que Jesús Y los apóstoles Buscaron los recursos Necesarios Para siempre Llegar a la gente Y no digo Que hubiesen puesto Un titular así Pero si hubiesen Verdad Utilizado los recursos Y herramientas Que tenían a la mano Que fue otra pregunta Que me hicieron En el conversatorio Que era como que Si se debe usar Lo que está trending O entrar en lo trending O en los algoritmos nuevos Para la evangelización Y Ambos comentamos Tanto Marcos Salas Que estuvo allí Como yo Que hermano Pensar que no deberíamos Entrar a la corriente De lo que está ahora mismo Pues sería quedarnos bien atrás Y serle Yo decía Es serle infiel Al llamado De ir a evangelio De anunciar el evangelio En todos lados Para mí sería serle Un poco infiel En ese aspecto Porque es como que Pero si Era en todos lados Es en todos lados Y eso implica Pues irte en el tren viral Que está ahora mismo Por dar un ejemplo No es el que actual Pero el tren este Claro que soy cristiano Obviamente Y dan Cualquier frase O algo Que lo identifique Pero eso es parte De esa forma De llegar a personas Que quizás Nunca más hubiésemos llegado Si no hubiésemos entrado A esa corriente Y no necesariamente Hacer O decir El mismo contenido Pero si llevando Un mensaje distinto Que es lo que Lo que conocemos Que hacen muchos misioneros A través de las redes sociales Esther te ve ansiosa Dime Y yo me pongo a pensar También de que Si los apóstoles En aquel momento Donde de verdad Que la pasaron grises Porque caminando Algas distancias No existía carro No existía nada O sea Y la tecnología menos Y eso era casa por casa Para evangelizar Personas que yo me imagino Tantas personas Que lo rechazaron Y nosotros ahora Con tantas herramientas Con tanta tecnología Con tanta facilidad No lo vamos a hacer O sea No nos vamos a ir En esa ola De los trending En esa ola ¿Verdad? Que el mundo actual Está viviendo No definitivo Que si ellos lo hicieron Más nosotros Deberíamos sentir Esa presión De que mira Vamos a hacerlo Y no necesariamente Tienes que abrir Una cuenta ¿Verdad? Para evangelizar Porque uno puede Uno evangeliza Con su vida Con sus hechos Pero si tú tienes Reds sociales No está de más Que de vez en cuando Te tienes un mensajito Ahí en la historia Claro Es fácil Tenemos las herramientas A nuestro alcance Y me hace pensar mucho En el Papa Perdóname Me hace pensar mucho En el Papa Francisco Porque Y siempre que tengo La oportunidad Lo menciono Porque oye Es representante De nuestro buen pastor Dentro de la iglesia Es el pastor De nosotros como ovejas Y yo creo que El Papa Francisco Todos estos años Que lleva Nos demuestra La importancia De hablar De los temas Que hay que hablar Y de defender Nuestra fe Y nuestra iglesia Dentro de los temas Que son actuales Y que son pertinentes Porque la realidad Del caso Es que nos estamos moviendo Estamos existiendo Y estamos creciendo Dentro de estos temas E incluso El Papa Francisco Ha utilizado Las redes sociales Ha publicado mensajes Ha publicado Videos Ha tratado de llegar A las personas A través de esa forma También E incluso En la Jornada Mundial De la Juventud Y en los diferentes espacios Que él ha tenido Para llevar un mensaje Utiliza términos Que nosotros Podamos entender También Él utilizó El tema De influencers O sea Esa palabra Entonces ¿Por qué nosotros No hacerlo? ¿Por qué tener miedo De hacer algo? Que incluso el Papa Nos da el ejemplo De cómo hacerlo Y hacerlo correctamente Y de cómo utilizar Las herramientas Que Dios nos da En el momento Que Dios nos las da Reconociendo Que los tiempos cambian Obviamente para bien Y obviamente Pues protegiendo Nuestra fe Y es lo que creemos Pero Permitiéndonos Ser herramienta De Dios Con lo que hay Para llegar realmente A las personas Que es necesario llegar Porque quizás ya Lo que quedó atrás Pues quedó atrás ¿Qué hay ahora? Y qué yo hago Para llegar A los que vienen ¿Verdad? Generación Tras generación Y a los que se van A quedar Porque a la larga Ellos son los que Van a quedar Hablando de ese tema Y por eso Hicimos esta introducción Corta pero larga Pero bien relevante Pero bien relevante Durante estos días Salió la noticia Que será santo Carlos Acuti Así que Este Carlos Acuti Que posiblemente Hablando de trending Yo creo que Me atrevo a apostar Que es uno de los Nuevos santos O santos a ser Más pegado Y más trending Actualmente en las redes sociales Y voy a leer Super brevemente Lo que dice Vatican News En el primer párrafo De resumir La noticia Que dice En audiencia Con el cardenal Semeraro Francisco Aprobó Los decretos Que llevan a la canonización Al joven enterrado En Asís Y el padre José Ayamano También será canonizado Un grupo de franciscanos Martirizados En Damasco En 1960 Mientras que Serán verificados Un misionero De la preciosa sangre Y dos mártires Del comunismo Básicamente Esto es lo que resume Pero la noticia Que llamó la atención En las redes sociales Fue lo de Carlos Acuti A quien ya Se la prueba Ese otro milagro Que lo lleva El proceso Ya de ser santo Y vamos Ha sido Noticia Tanto para medios Católicos Como para no católicos Y quería preguntarle Eso a ustedes Primero ¿Qué les parece Cuando ven Que medios no católicos Publican esta noticia Porque Porque es curioso Porque aquí Normalmente se anuncia Muchas personas Que van a ser canonizadas Y no necesariamente Siempre son noticias En el aspecto No católico ¿Verdad? Y lo digo Porque estos días Vi que J. Fonseca Lo puso Molusco lo puso Y fue bastante curioso Y varios ¿Verdad? Periódicos Y fue bastante curioso No para mal Sino fue como que Wow Que esto Trasciende realmente De lo católico Este santo Y creo que así Debería ser Todos los santos Que trasciendan El ámbito católico Por el impacto Que hacen ¿Cómo tú lo ves Este del mali? Pues mira Te tengo que decir Que para mí Fue una mezcla De emociones Y de sentimientos Porque realmente Obviamente Me emociona muchísimo La noticia Algo que Que me impacta Que obviamente Llega a mi corazón Yo en lo personal Todos los días He sido la intercesión Del beato Tocarlo a Tuti Y realmente Escuchar esta noticia Pues es como Como un aliento A seguir ¿No? Y una inspiración A nosotros Como jóvenes Pues qué debemos Y qué queremos Y a qué nos llama El señor A hacer Tanto ahora Como a largo plazo Como mencionaba ahorita Así que pues por esa parte Me emociona mucho Y es muy bonito Ahora bien El que publique En la noticia En diferentes páginas Y demás Pues es bueno Porque las personas Se pueden educar Pero yo Comenzé a leer los comentarios Y no sé si les ha pasado Que uno lee los comentarios Y empieza a ver cosas Que uno no necesariamente Pues le gusta Te sube la presión Mira muchachos Yo me puse mal De verdad Porque es que hay de todo Realmente Y pues obviamente Como bien mencionaba La palabra de hoy Es discernir Como bien mencionaba ahorita El poder discernir Y decir bueno Hay personas Que obviamente Lo van a tomar Con la misma alegría Y el mismo gozo La misma esperanza E inspiración Que nosotros obviamente Como católicos Lo tomamos Y hay personas Para las que realmente No significa nada O lo utilizan Para llevar otro mensaje Totalmente contrario O opuesto A lo que realmente Se quiere llevar Así que pues sí Me alegra que lo publiquen En resumidas cuentas Pero obviamente Nosotros como católicos Estar bien firmes En nuestra fe Y estar bien claros De cómo se da este proceso Qué tiene que pasar Para que se tome Esta decisión Y que obviamente Pues no es porque sí No es de la nada No es simplemente Pues porque suene bonito Es que obviamente Nuestra iglesia Pasa por un proceso Que trae a esto Que lleva a esto Y pues saber Cuándo defender Cuándo hacer silencio Y obviamente Siempre orar Y que las personas Algún día A través de esto Pues aumenten su fe Y que lo puedan utilizar También como ejemplo Y como motor Para seguir haciendo Las cosas bien Así es ¿Cómo tú lo ves? Mira yo me siento Súper contenta Ya Fer Porque primero Que me identifico Mucho con este santo Ya que Tiene mi edad O sea Cumplo 33 Este año Y él tiene Ahora mismo Él tuviera 33 años Como una viveza Y también para las demás Personas Como que yo decía Vientre Es una viveza Es como que Le da vida A la iglesia católica En el sentido De que ya no podemos Hablar de la historia Pasada de los santos No Este santo Este santo Es millennial Nació Los otros días Como uno dice O sea Era un joven Y las cosas que decía Y él vivía normal O sea No es que Él levitaba Ni nada de eso Pero o sea Él vivía Las cosas que nosotros O sea Yo me pongo a pensar Y yo digo En relación a las cosas Que yo hago en mi infancia O sea Jugar deporte Jugar Y ya Y esto me da como Un despertar Sí me gustó Que medios Que no son Verdad Este Necesariamente De información católica Lo publicaran Porque también Las personas Es como una aceptación También O sea que tú estás En desacuerdo Con Del Mali No No al contrario Este ya fue De tremendo Él busca la forma Ya fue No me confía Un vaso Un vaso Un vaso Un vaso No lo conoce Pero para una persona Entonces nosotros Si damos información También Que a ellos Les llama la atención Que les corresponda Porque esta información Llama la atención No cualquiera Es como que Una persona santa ¿Qué es? Claro La curiosidad Es verdad Yo creo que Está por esa parte Pero pues yo sé Que lo de los comentarios Y eso es difícil También La belleza De esto también Es que Y creo que Es una de las cosas Más bonitas Dentro del proceso Que a veces Los jóvenes No se identifican Con la historia De otros veatos O de otros santos Porque sienten Que era una realidad De vida muy distinta A la que ellos tienen Sin embargo ¿Verdad? El veato Carlos Acuti Es algo real O sea Lo sentimos Más Más contemporáneo Como mencionaba Esther O sea No siento que Fue hace mucho tiempo Siento que fue reciente Y quizás Los jóvenes Que quizás No Les costaba Un poquito más Identificarse Con otras historias De hace muchos años Ahora Ahora pueden decir O sea Pues fue reciente Lo siento más acorde Lo siento más No sé Más inspirador Que obviamente Todas las historias Pues son maravillosas Y todas las historias No No Inspiran Pero el que haya Oye El santo en gym Como dicen El que Podamos decir Utilizaba cámara Utilizaba mahones Estaba en tenis Le gustaba el deporte Son cosas que nosotros Todavía vivimos Que nosotros vemos Y eso yo creo que es hermoso El que los jóvenes Se identifiquen Y digan Pues algún día Yo puedo ser beato también Quién sabe Algún día Si a mí me nombren santo Y verdad Es parte de De mi llamado Que realmente Estamos llamados todos a eso Sí Yo también Yo también lo veo Por el aspecto En que Pocas veces O bien pocas veces Cuando algún Medio no católico Publica algo De algo católico Pocas veces Son noticias positivas ¿Verdad? Porque tienden a hacer Las noticias De algún caso Pues lamentable De No sé De De un abuso sexual De que aquel ¿Verdad? Que el sacerdote O aquella persona Pues decidió Tener una pareja Y digo Negativos Esa por ejemplo Pero que lo ven Como un bochinche Como tal Ese aspecto Desde No sé De que si El su sacerdote Dejó de sacerdote Para tener una novia Pues es como Una noticia De bochinche O vemos Normalmente Son noticias negativas Cuando se habla De la iglesia católica En otros ambientes En otros aspectos En otros medios Y al esto Aunque Pues aunque traiga Su 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 tipo de Backlash O su tipo De comentario ¿Verdad? Esa bola de comentarios Quizás no son tan favorables Para lo que nosotros creemos ¿Verdad? Ciertamente Ponen el mapa a eso Y como decía Y como decía Del Marí Es el aspecto De que Alguna persona Diga Es reciente esto Este no es Santa Teresa de Calcuta Que fue hace 30 años atrás O este no es San Francisco de Asís Que son nuestros ¿Verdad? Esos santas Que son bien conocidos En la cultura popular Pero Lo vemos casi Como que No hay nadie reciente El hecho de que Carlos Acutis Sea uno reciente Provoca el que Otras personas Puedan soñar Con que esto es posible Y eso es Súper bueno Es súper bonito Y también Pienso que Levanta Hablando un poquito Más Profundizándolo Levanta Un Un llamado A también Poner más en serio Lo que es la evangelización En las redes sociales Porque Ya hemos llegado A que Él es el influencer De Dios O sea Así Se ha bautizado También a él Y provoca eso De que Esto es posible Esto es un ministerio Pues también En la iglesia Y que antes Diga Mira pues yo Voy a evangelizar También en las redes sociales Y tengo un modelo ¿Verdad? Que fue el que abrió paso Seguramente Carlos Acutis Hubiese Vivido más años Y hubiese tenido El acceso A las redes sociales De hoy día Que no son las mismas De cuando él Empezó Con los websites Y eso ¿Quién diría? ¿Quién sabría? Si es Sería nuestro No sé Nuestro referente En cuestión De Instagram De Facebook En esos aspectos Y Sería Se hubiese sido Súper interesante Pero Dios Dios lo llamó En el momento que fue ¿Verdad? Tampoco vamos a ser injustos Con ese aspecto Pero Pero creo que Si significa Significa Darle un rostro Concreto A alguien actual Empezando por eso Y También Darle un poquito De más seriedad A lo que es evangelizar A través de las redes Teniendo ya Podríamos decir Un patrón O posiblemente Pronto De lo que es La creación de contenido ¿Verdad? De forma que evangelice Así que lo veo así También por ese aspecto Como algo Algo bueno Y positivo Esther que te veo Esther te veo Que a veces Yo digo ¿Verdad? Quizás para estas personas Que ¿Verdad? Les cuesta Porque pues Puede pasar Que hay personas ¿Verdad? Que no han estado En la iglesia No conocen Y les puede costar Creer esta información A veces yo digo Mira A estas personas Les podemos invitar A que vayan a verlo Porque Porque su cuerpo Está intacto O sea Eso Nada más con eso Eso es impresionante También O sea Que no está Corrompido O sea Físicamente O sea Todos los humanos Sabemos que cuando Vela morimos Nuestro cuerpo Se descompone Y que Él esté así todavía Como Impresionado Y ahí Tú te das cuenta Que algo visible Es algo que tú Puedes ver con tus ojos Que no es como Que no estamos Hablando de fe Que no Que no la puedes ver Solo sentir Es algo que puedes ver Con tus ojos Y quizás Y quizás Ahí uno De caer el 20 De que Mira esto es real Sí Es verdad Es cierto Tienes toda razón Y también Su mensaje De amar la Eucaristía Porque Yo creo que Obviamente Nosotros La Eucaristía Es lo más hermoso Que tenemos ¿Verdad? Y es Reconocer a Jesús Real y presente En medio de nosotros Y como un joven De esa edad Amaba tanto Eucaristía Y Reconocía la importancia De ir a misa Cada vez que tenía La oportunidad Todos los días De recibirle De promoverle De educar Relacionado a él Porque en su De los milagros Eucarísticos Así que Pues también Nosotros ¿Verdad? El reconocer Que no es ir a misa De vez en cuando Pues cuando pueda Como el garcía Y cuando no O sea Como este santo Porque ya casi santo Nos inspira A valorar la misa Y nos Da ese ejemplo De amor a la Eucaristía Y de reconocer A Jesús Real Y presente Siempre con nosotros Y como se ha hecho O sea En diferentes países Y en diferentes lugares Del mundo E incluso Quizás cada domingo Cada oportunidad Que tenemos De ir Y estar con él Así es Mira para Para que la gente Que nos está Escuchando Y ¿Verdad? Y no quiere Buscar ahora En el internet ¿Cuáles fueron Los milagros Que ¿Verdad? Se le atribuyen Uno de ellos Fue aprobado En el 2020 Por el Papa Francisco Que es el de La curación De un niño brasileño De 7 años De un raro Trastorno pancreático Para entrar en contacto Con una religión De acutis Un trozo de una De sus camisetas Entiendo que Ese es el primero Y el segundo Que fue reconocido El jueves pasado Está relacionado Con una mujer De Costa Rica Que en julio Del 2022 Peregrinó La tumba de acutis En Asís Para rezar Por la curación De su hija Que había sufrido Un grave traumatismo Craneal Tras caerse De su bicicleta La joven De Florencia Estudiante de Florencia Sufrió un traumatismo Craneo Arrayo Craneo Senfálico Y los médicos Le dieron muy pocas Posibilidades de sobrevivir Y su madre Pues peregrinó A la tumba de Carlos Para ayudar Para hablar por la ayuda Y ese mismo día Pues su hija Comenzó a respirar Por sí sola Y la joven Comenzó a mostrar Signos de recuperación Inmediatamente Después de la súplica De su madre En cuestión de semana La joven se había recuperado Esto fue Un Vatican News La historia El último no lo había leído Había leído el primero El del niño Pero ese no Y wow Qué bonito Se me paran los pelos De verdad que sí Invitamos a todas las personas Que nos escuchan Nos ven Que realmente Si necesitan Un intercesor Mira Sabes que no me sale la palabra Un intercesor Un intercesor Ajá Que acudan a Carlos Acutis Porque definitivamente Esto es real Esto es real Esto es cuestión De amar a Dios Sobre todas las cosas Y de tener A alguien como tú Y como yo Así es Recientemente Yo veía un video En el que entrevistaban A su mamá Y ella decía Que él Se le apareció Un sueño Y que le mencionó Que una vez Pues él Fue ese declarado santo Una generación De jóvenes santos Se iba a levantar Y yo digo Qué belleza Verdad Que es que No hay otras palabras De verdad Que inspiración Y qué belleza Y que Porque es realmente Un ejemplo Y nos está invitando A seguir amando Y seguir abrazando Nuestra fe Seguir promoviendo Esto Seguir caminando Hacia la santidad Y reconocer Cómo quizás En medio de nuestras generaciones Que hay tantas cosas Que nos pueden distraer Y tantas cosas Que nos pueden alejar Seguir caminando Con un mismo norte En una misma dirección Que es Hacia Jesús Por y para Jesús Y a cumplir su voluntad Y su propósito En nuestras vidas Ahí está No lo pudiste haber dicho mejor Bueno Señoras y señores Usted sabe Que ya no hay tiempo Para más Zumba Ester ¿Dónde te buscamos? Para mi padre Dios en Instagram Ahí está Rápido y sencillo Zumba ¿Dónde nos vamos a buscar? ¿Dónde te vamos a buscar? Donde sea Influenzando En todas las redes sociales Páginas de todo Ya ustedes saben De deportes De noticias Así que ahí Se enteran primero De todo Ahí está Bueno Señoras y señores Ya no hay tiempo Para más A la gente de Católica Springfield Y de Radio Park Gracias por estar con nosotros En una nueva edición De Podcast realizando Recuerda que esta fue La conversación Que usted nos tuvo Después de misa Y que nuestra misión Es siempre hacer viral a Jesús Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!